hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal ya me conoces soy pinceladas que tengas bonito día gente que la estés pasando bien mañana les voy a compartir algo alucinante a los que son muy fanáticos del juego les va a encantar así que quédate atento mañana que voy a hacer ese vídeo en ese día lo voy a hacer hoy para mañana tenerlo listo si me llega el paquete se los muestro yo mismo si o sea acá se los muestro y si no me llega el paquete pues les muestro unas fotos allí para que vean de qué va hoy gente es el vídeo final del tipo del concurso los 10 ojos los 10 primeros que dejen su idea y su plataforma yo voy a actualizar el vídeo en este momento y los 10 primeros que estén allí le voy a dar un tipo le colocó ganador tizón ojo no vale comentario editado en este vídeo no vale comentar editado sólo los comentarios en integrada y de y plataforma ojo con eso no comentado fijado porque culmina hoy el vídeo el concurso del tipo mano ya hoy es 27 menos 28 mañana me pongo a escoger a los ganadores el 28 29 los escojo y si todo sale bien por allí el primero doy la lista así ok piense esta vaina bastante bastante épica gente bastante épica muy buena a mí me encanta esta batalla estoy utilizando un hangar no las están si no las están enfocado en microchis de defensa que tiene este mémesis tiene tres módulos pasivos de durabilidad así un heavy armor kit y dos unidades balanceadas las armas las que ustedes están viendo lanzallamas y el piloto adrián chon que es el que estoy utilizando si piense un detalle y digan ustedes si me estoy equivocando estoy loco o quizá me la estoy fumando verde no sé pero lanza estos misiles y me parece que hacen demasiado daño no sé si es cosa mía pero algunos robots tienen las habilidades como que aumentadas en cuestión de daño si piense todo el año que esos misiles antes no hacían nada yo hace poco probé los misiles del némesis hice un vídeo con aguas y no sentía que bajaba tanto pero en esta batalla ustedes se las muestro porque veo cómo bajan los misiles y de verdad casi sorprendido pero no sé si son cosas mías pero me parece bastante bastante bueno que los misiles hagan un poco más de daño fíjense que acá me están atacando múltiples enemigos y vean lo bueno que es el némesis de verdad que el némesis está muy bueno yo lo coloque fue full durabilidad para poder tanquear bastante lástima que como ustedes ven y ustedes se preguntarán dónde coño estaba mi equipo yo no sé no estaba mi equipo que no me llegaba acá a ayudar pero bueno hice lo mejor que pude acá este drone de defensa creo que va a ser la meta del juego gente la meta porque puedes hacer mucho daño está bien pero si no le puedes hacer daño al enemigo durante 10 segundos que vas a seguir haciendo más daño no vas a hacernos nada vean cómo se defiende este andar no es un agachetado no es nada así un meta ahí el único que tengo si meta es el de meter y el pop que es muy bueno los piense que acá mi equipo está atrás cuando tu equipo se queda atrás y ojo tienen fendril la batalla está difícil porque los fendril es para ir por balizas el equipo mío estaba un poco atrás pero bueno a la final hicimos una buena simbiosis allí y pudimos tener un buen resultado si quizás no el no el mejor pero bueno obtuvimos un buen resultado el falcón con el bendito drone de defensa también que funciona muy bien cuál es la idea gente la idea es acá no me dio chance pero la idea es utilizar el león de defensa cuando accionó la habilidad del falcón porque este falcón no es tradicionalista lo único es que fíjense me seguían y me seguían atacando múltiples enemigos y mis aliados no avanzaban por ese lado y pues yo intenté adueñarme de ese lado acá sacó el falcón buscando venganza gente las cosas como son uno a veces vengativo déjame en los comentarios si tú a veces no eres vengativo yo dije voy a matar ese mal que me mató con el aumín ese que me mató voy a matarlo también yo para que vea para que vea lo que es bueno sí y tienes acá el detalle le iba a les iba a comentar otra vez gente no utilicen al hok con módulo de salto no lo hagan gente no es la mejor opción actualmente la mejor opción es marca de la muerte y la segunda opción es el rompe escudos pero porque la marca de la muerte porque vas a hacerle muchísimo más daño a los benditos titanes si yo la uso es contra titanes y el rompe escudos porque demasiados tífon entonces ya el salto lo que hace es que cuando saltas y está más alto y caes en esa caída pelaste sacó el último falcón a ver si puedo hacer algo de daño la cosa estaba peluda déjenme en los comentarios cómo ven la batalla los enemigos estaban muy muy hacia adelante y bueno no es que mi equipo se estaba quedando ateas pero nos estábamos quedando un poco rezagados todos yo me iba por el mismo lado yo cuando juego siempre trato de controlar un lado y bueno por más que me estaban dando y me estaban dando y me estaban dando yo seguía luchando por ese ladito a ver si podía controlar esa baliza piense que los enemigos también estaban ahí muy buenos tenían demasiado hok en esta batalla hubo demasiado hok pero bueno este es el detalle que les quiero mostrar también la combinación de en ver y que o genicas o lanzallamas y que o genicas es muy buena fíjense cómo le partimos el escudo a este alto si más de 800 que le bajamos de entre el escudo la vida a ese dar tú fácil lo único es que el daño al escudo no cuenta así eso es lo lamentable pero bueno sacó el charanga fíjense que el otro equipo seguía controlando el medio seguía yendo hacia el medio y mi equipo estaba aquí este 9 yo entiendo al 9 que se queda atrás porque bueno quizás está enfocado en soporte pero fíjense el daño que comienzo a hacer con ese charanga gente ese charanga no se cae a coba es este charanga no se cae a coba gente voy hacia adelante yo miro hacia atrás varias veces ustedes ven allí a ver si el bendito noven se viene conmigo de este lado vi que había un arto dije bueno me voy por ese lado para tratar de llegarles a los enemigos y ya los enemigos estaban un poco atrás pero con titanes es un poco difícil ir por balizas ya que un hok te mata muy fácil el charanga acá comienzo a hacer daño y me voy con el arto y bueno el bendito noven pensé que no se iba a venir conmigo yo pensé y él me dispara y yo digo bueno está listo me voy para el medio a darle fuego a toda esta gente acá le lanzó el bendito este fey shift de color rojo el exilio y me voy por la baliza y fíjense que aguanto la pela porque el nodens me estaba dando soporte gente si tú tienes un nodens y un charanga ves un artur coño dale soporte papá dale soporte a ver si se gana la batalla fíjense que estamos perdiendo y como le hemos dado la vuelta ya tenemos cuatro balizas a nuestro favor acá hay un minos de verdad que el minos es muy bueno gente pero el problema es que si no lo tienes muy bien nivelado de verdad que el minos lo considero como que más dedica el kit a la hora de matarlo porque es muy fácil matarlo si no tiene buen nivel si de verdad que considero que el minos es muy bueno pero si es pay to win o gastas dinero o no sé qué haces para tener bastante platino capaz compras espaces pero si no no lo recomiendo veo demasiados minos nivel 30 40 50 60 y eso lo matas tú así con un charanga de esto lo matas súper fácil entonces prefiero yo siendo si soy soy tu player tener un artur o uno es prácticamente creo que si no me equivoco destruir cuatro titanes a ver destruir creo que cuatro o tres no me fue mal esta charanga está muy pero muy op gente lastimosamente cuando te sale un clan y tú estás jugando solo te lo vuelven mi herda en segundos eso es lo lamentable la realidad así si tienes un no es de amigo sí que va bien bueno gente recuerden hoy es el último vídeo del tifón ya se acabó mañana y pasado mañana escojo a los ganadores fíjense que los resultados estuvieron muy buenos muy pero muy parejo yo hice un poco más de daño porque bueno considero que tan bien con los robots bastante sí y bueno allá estuvo muy pero muy parejo el resultado gente me despido que la sigas pasando muy bien y nos vemos mañana con el vídeo y la noticia suculenta bye bye